Y el representante permanente de China ante la oficina de la ONU en Ginebra, Chen Shu, subrayó que no existe un modelo establecido de democracia, al tiempo que advirtió que el concepto de lo que es una verdadera democracia no puede ser definición de unos cuantos países. Así lo pronunció Chen el lunes en una declaración conjunta en nombre de un grupo de países en el marco de una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nos preocupan los dobles e incluso múltiples estándares que se están aplicando a la democracia con el objetivo de utilizarla como una herramienta para imponer valores y modelos políticos de unos a otros. Tratar de contener a otros e interferir en sus asuntos internos bajo el pretexto de la democracia es precisamente lo opuesto a la democracia y solo conllevará caos y disturbios, además de que socavará los intereses fundamentales de los pueblos correspondientes en el mundo. Chen también destacó que los países deben promover y proteger los derechos humanos mediante la práctica del verdadero multilateralismo y el fortalecimiento de las consultas y la cooperación. Este año se cumple el vigésimo aniversario de la adopción de la declaración y el programa de acción de Durban. Chen resaltó que la comunidad internacional ha realizado grandes esfuerzos para combatir el racismo pero que eliminarlo aún continúa siendo una tarea ardua y prolongada. Estamos profundamente preocupados ante la persistencia del racismo sistémico, la discriminación racial y los cada vez más graves crímenes de odio ocurridos en algunos países.